Llegó a la policía, se armó al huidaro, se armó al huidaro, se armó al huidaro, correcto el mundo, wiu wiu, el diablo cayó, bojón, película, película. Se le metió el toro en medio aquí ahora, muy dijo el toro, primo, estaba en la carrera, primo, no estoy preguntando, cuidado, se le cayó el mojón, de verdad que es un toro, pero con una mano, con una mano agarró. Que loquera, se armó la vaina de nuevo. Se le ha vuelto una locura aquí en San Francisco de Macorís, la carrera de la muerte, es una realidad, se lleva a cabo todos los 27 de febrero, esto está peor que el carnaval aquí, y ahora que está comenzando a llegar la persona, miren ahí atrás, y van para otro parque aquí ahora, vamos a hacer seguimiento, quédense ahí mi gente. Miren la gran cantidad de personas que se están reuniendo aquí, una tradición de San Francisco de Macorís, serie 56. Miren todas las personas que van a participar en esta carrera. ¡Qué lío pegado! Se cayó uno, comenzando, se cayó uno. Tremendo estrellón, arrancó la carrera de la muerte aquí al lado de un parque, poniendo en riesgo su vida. Tremendo lío aquí, un público extenso. Ahí va doblando a todo a él. No tienen cerebro. No saben cuántos son uno más uno, te dicen 11. ¿Qué partió la madre ese? Está bien, está bien, está bien. Eso es para crecer, se le despegó el buche a la batería, el cilindro, el cigüeñal, y así quiere seguir como quiera. ¿Qué loquera, qué desastre? Llegó la policía, se armó al huidano, 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 el diablo, se cayó, se armó al huidano, se armó al huidano, se armó al huidano, cuidado, cuidado, mi pechoca. El diablo, se mató, se lo creen, guay, esto es mi vida, huidano. ¡Qué desastre! Ay, yo soy de los Yankees, pero así que me lo tienen los Yankees. ¡Qué cicote! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! El pico que huidano. Metió el toro en medio aquí ahora. ¡Mu! Dijo el toro. Primo, estaba en la carrera, primo. No, no, no. Estoy preguntando. Cuidado. Se le cayó el modo de baida que es un toro con una mano. Con una mano agarró. Caso de signos, aquí el toro se lo va a llevar. Que no lo abraza, le dice. Ahí lo lleva el toro. Levado un zumbón para arriba Ahí mami tengo miedo Soy un niño La carrera de la muerte ha terminado Gente presa por un tubo y siete llaves Vamos a ver aquí ahora Esto es la avenida Duarte de San Francisco de Macorís Tremendo oliva ha terminado la carrera aquí ¿Cómo está el Wee Wee de San Francisco? Bueno ahí llevan una gran cantidad de personas detenidas Ahí el toro se puso muu Miren lo hay agarró un motor cuando se le cayó con una mano Este tipo no tiene límite de fuerza Llegaron más policías Retaron al toro y dijo muu Ahí viene más policía ahora Pegado ¿Cómo está el Wee Wee? ¿Cómo está el Wee Wee de San Francisco? Ya, 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 ya Estoy frío, estoy frío aquí Pegado Diaduro Pegado Bueno mi gente aquí llegó otro convoy de policías Activo Miren más policías aquí ahora Ay mi madre Miren la caravana con que hay con policías ahora Llegó el servicio express Vamos a buscar el Wee 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 Tremendo Digo ha terminado la carrera de la muerte Ahora que esto está empezando Ahora que esto está empezando mi gente Ahora que esto está empezando Ahorita esto se pone cachondo Borrachondo Y todo el mundo a chupar como vampiro A chupar, a chupar, a chupar como vampiro Me aman en San Francisco Y ustedes me aman Aquí nadie te conoce Vengo ahora Bueno se van a llevar a todo el mundo preso allí ahora La movie en play Manos arriba a todo el mundo Eso le dicen Se lo van a llevar Lo van a subir Lo van a montar Y van a dormir en el piso Ay movie movie Soy un niño Cazonesinos Para el primo Bueno se van a llevar los motores aquí ahora Se llevaron uno Sonido de origen Se van a llevar los motores aquí Esto es fruto de la carrera de la muerte Miren el toro ahí Este es el toro de acción rápida Bueno ahí llevan unos cuantos detenidos aquí ahora En la carrera de la muerte Que se está realizando en San Francisco Este sol pica más que el pullín Súbeme el cojo para arriba Huye Que me arde el cuello Prensa y demás aquí ahora Salcedo Miren el toro ahí El que se la va con ese pierde Bueno mi gente Esto es lo que ha acontecido aquí en el día de hoy Motores mal parqueados en la calle Se lo llevan a todo Una información más del quinto Que de que de huye huye O la leyenda Llevándole a los huideros De todo lo que se da en Moca En Moca no en San Francisco Es que ha ido a tantos sitios Que no se cual Miren al toro ahí El toro de la acción rápida de Salcedo San Francisco digo Ahí vamos desafiándonos Ay 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 No se ve que la policía Si cuéntame que te inspira a ti A tu arriesgar tu vida A poner las uñas Las extensiones Y las cejas pintadas Sin riesgo Ah porque me gusta la carrera Me gusta mi movimiento de la carrera Que tiempo tu llevas ahí en esto Bueno desde que empezó la carrera Yo soy fanástica en esto Tu eres fanástica Entonces una pregunta Tu tienes hijos Que te esperen en la casa Claro que si Pero me meto la carrera Y ellos te pagan Que como que tu te pagas Claro Tu tienes muchos cuartos en el banco No tengo algo pero no mucho Y tus hijos cuantos años tienen 17 y 15 Y no temes que se explote una goma Que te caiga y bye bye No importa no importa Yo soy fanástica en el banco Acelera racing Que yo lo que grabo Yo no aconsejo Eso es lo que se vive todos los 27 de febrero Se celebra anualmente Lo que es la carrera de la muerte En San Francisco de Macorís Aquí estamos pegados también La carrera de la muerte La carrera de la muerte va a arrancar Ahora en breve Hay que lío Que loquera Se armó la vaina de nuevo ¡Vamos! Gracias.